Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, una vez más están aquí perdiendo su tiempo, digo ganando muchas cosas importantes para su vida, mucha información que usted, que es curioso, para no decir otra cosa, le quiero contar, quiero compartir con usted desde el number one minute, desde que comenzaron estos videos que ya viene siguiéndose un par de días. En el año 2009, cuando comienzo a frecuentar a otras personas, otro tipo de músicos, y me empieza a picar un poco el bichito del funk, el funk, si usted no conoce el funk, señor, señora, que está ahí atrás, del otro lado de la cámara, el funk es un estilo de música norteamericano, con algunos ritmos africanos, hubo varios artistas referentes al respecto, donde comencé a escuchar a Miro Kuei, James Brown, etc, etc, y me empezó a llamar mucho la atención este ritmo, era como que diferente al rock, no tenía tanta distorsión, sino un poco más de groove, donde podías bailar, podías cantar, podías saltar, y tenía también bastante fuerza, ¿no? Entonces... Música Música